Ay bueno, seguimos con el Let's Play de... Sí, aparece el más guay. Eh, con el Let's Play de... Resident Evil 4, Sepárate Guay, estamos con... El deseado y pedido Mujishi, presentate. Qué rato de mierda. Mira, a las personas que se aparecen de buenas, se parecen que la... que la... que la cocina. Jeje, sí. ¿Por qué pensás que lo grabo, eh? Jeje, sí, se parece un poco. Jeje. Ah, y bueno. ¿Cuánto cuenta? ¿Sueñaste con ella? ¿No soñaste con ella, en verdad? Sí, en el video querés que lo diga, mi amigo hijo de... Bueno, eh... Eh, cambiando de tema drásticamente. Tengo un micrófono nuevo y puede que se me escuche muy alto, pero no importa. Y estoy hablando para que Mujishi no me caiga. Jeje, manual. Llave de hierro. Jeje, jeje. Todavía me está haciendo por el nervioso, Mujishi. Hay cosas más... hay otras cosas más de hierro, por ahí. Jeje, hijo de puta. Jeje, hijo de puta. Te vas a la bola, las pistolas. Jeje, hijo de puta. Me dejaste como un depravado a mí, mierda. Uuuh, c***. No voy a contarte a la gente con... ¿Qué? Que estás grabando con nuevo micrófono. Yo reconozco un micrófono con 30 centímetros de uso. No, no digo nada. ¡Hijo de puta, no! No, no, hijo... Da, ya me cagaste la... Me dejaste como un puto de mierda, ya no sé qué decir, mierda. Ya me cagaste. Vendo el reloj, vendo el rubí, vendo esto, vendo esto también. Y vendo mi cuerpo. Ah, pero ya todo el mundo lo sabe. ¿Qué, hijo de puta, tenés ganas de cagarme? Ah, y a ver. Voy a comprar la metralleta, sí. Ahí está. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¿Y ese poco de huevo que tienes ahí para qué carajo lo sé? He, 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 he... A ver. ¡Uh, novio, novio! ¡'s up! ¡Hija, jamás! Sí, parece que Öpla a Keira Agustín. Si, si no saben quién es Keira Agustina, es una famosa abogada, busquen en YouTube Keira Agustina y van a ver sus videos de sus hermosos casos que llevó a cabo. Es vecina de Ramiro, ¿cómo se llama? Sí, hijo de puta, ojalá, eh, no, no es mi vecina, mierda. A ver qué va a hacer por acá, hijo de puta. A ver, la llave de hierro es para acá. Sí, estoy jugando con un Justin, un Justin, un mando, así que no me jodan, que no me descargaste el mod para jugar con Mau. ¿Con qué? ¿Estás jugando con Justin Bieber? Ay, bueno, eh, un hiji fan de Justin Bieber, cada vez que se levanta en las mañanas en el baño, mientras mea canta sus músicas. Joder, ¿cómo estás jugando con Justin Bieber? Ay, cuando va a cagar, mira a Linonduro y dice, adiós, Justin. ¿Sí? Sí, de pará, ¿qué? Mierda, mira las cosas que me hacía decir. Está bueno. Ah, lo llave, sí. Ahí está, Javier. Ay, mierda. Bueno, pero... Hay que decir la verdad, ¿tú sabes? Escribí su nombre. No, no sabía. Andate a la mierda, hijo de puta. Ay, ¿quieres mandar saludos a...? Uy, esta parte es un dolor de huevo. ¿Queres mandar saludos a alguien? Y a unos usuarios por ahí que me están pidiendo publicidad gratis, mamense. Saludos a ellos. Ay, yo también. Bueno. Casi me haces decir nombre, hijo de puta. Saludos a todos, mierda. No digas, por favor. Ellos saben quiénes son. Me voy a decir nombre para mostrar. Ay, en el 4... En el 4 cuando llegabas acá... Te salía un viejo de mierda. Salía Monjillo y con esteroides. Y te hacía mierda. De acá no sé si saldrá. Ah, no, mira acá no sale. Ay, mira. Mira, sale la abuela de Keira Agustina. La puta madre. No. Mira, rata, que te van a hacer el rapor por... Por atracción a sus comentarios de esa... Un granada. Un granada. Ay, la vieja esta... Tiene la motosierra. Debe tener... ¡Ahí la puta, vino un viejo! Pero qué mierda, que me... Ay, la metralla. Vamos a meterlo con el cuchillo. ¡Andate a la mierda! Ay, qué hijo de puta. Ahí está la mate. Mira, me dio una llave del ascenso. ¿De dónde habré sacado esa llave, no? No sé. De algún pobre... No, hijo de puta. No, que la vieja tenía poca ropa. ¿De dónde se habrá guardado la llave? Mira, una mata... Una mata de ganga. ¿Una qué? ¡Hijo de puta, drogadicto de mierda! Eh, no quiero decir que yo sepa lo que es eso. Yo no sé lo que dijo un mojillo. No, ya te quedaste el chinazo tú solo, ya. Ya no tuve que decir nada. ¿Qué? ¡Hijo de puta! A ver qué pongo esa prueba. Demolición. ¡Ahí! ¡Desea alguna cosa! ¡Dale! ¡Déjame para el culo! ¡Como hace siempre, hijo de puta! ¿Desea algo para dejarme como el culo? No, no, no. Está demasiado fácil. Sí, si querés lo pongan imposible, solamente para que te rías de mí. Este, sí. Sí, de pana, deberías hacerlo. Ahora una pregunta, este es un DLC, ¿no? No, venía con el juego. Cuando pasas el juego se habilita esto, que es como una campaña que pasa en el... ¡Hijo de puta! ¿Qué hijo de puta me caga lo que estaba diciendo? ¡Ay, mierda! ¡Una puta! ¡Ay, mierda! Esa broma que le sale de la cabeza. Un juego que jugué hace tiempo en el celular que se llama... Sombi infección. Ah, a mí no se acuerda la cola de barrio. Un juego y esto. Es una... Se puede decir que es prácticamente la misma broma que recién he visto, pero para teléfonos móviles. Ah, a mí esa cosa que sale de la cabeza, bueno, la gente verá que lo estoy repitiendo, porque Mujishi me escucha tarde o no sé cómo es la mierda. ¡Uy! ¡Uy! ¡Dinamita! ¡Dinamita! Agárrala y se la tira. Sí, la agarro y me explota, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Me he tirado! ¡Tiro, me he tirado! ¿Y si le das una patada justamente cuando va a ganar? Me explota la pierna, hijo de puta. Imaginate a qué iras sin pierna. No, la cagaste. Sería algo así como obedece a la morsa, ¿no? No, ratada de mierda, no pongáis a bailar en comparación, hijo de puta. Ay, bueno, a Mujishi le encantó el video de obedece a la morsa, así que escríbanle comentarios sobre eso. Él se los agradecerá. No, no, ratada de mierda. Uy, mierda. A mí no me dijo que le, no, que le gustó para mí, me dijo que le querías llevar todo el chocolate. ¿A quién? A esa, a la morsa. Ah, ¿vos te imaginas ella bailándome cuando le llevo los chocolates? Sí, y así no tengo un estrictito. ¿Tú te imaginas siendo que ya te hagan un estrictito? Con esa cara toda de forma escastológica. ¿Dónde está? Oye, acabo de comer rato, se me está revolviéndole. Imaginate, ¿qué comiste, Mujishi? No, no. Le dije a unos panas, le dije a unos panas, un día a la mañana le dije a unos panas que habían en el video. Y al día siguiente cuando pasaron, me vendaron la mano. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Por lo de los mocos o lo de los negros? No, le dije, para los vayan a su casa, ponen el YouTube. Y buscan un video que se llama Obedece a la Morsa. Baja, jejeje. Baja, tenis, mi pelo. Ay, el día siguiente de la mañana pasaron. Y me metió a los amores de puta, coño de madre. Cuando me pones a ver esa mierda, un menudo de pesadilla. mira yo te voy a ser sincero la primera vez que lo vi no dormí por 3 o 4 días y después yo me juré a mi mismo como yo no pude dormir voy a hacer que otra gente tampoco duerma hijo de puta que rata no pero yo tengo el respeto para eso las personas que ven en aquel video no creo que lo aguanten a ver todo porque no lo van a aguantar a ver todo yo lo vi hasta unos antes de unos 20 segundos de que termine y ya fue bastante no yo lo vi 5 segundos de lo que está ay luce dulce araña lleno la tela ay lupote la música es igual la cuestión es que si quieren una cura para ese video, aquellas personas que lo quieran ver todo después de ver ese video buscan el video de Keira si, 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 si si, 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 si ah, ya puede no se buscan los videos estos que estábamos viendo el de Nena y el Franela la Franela ay no, esos no no son dignos de reírse con eso solamente Mujillo ya lo vi con el Mujeriego igual el que lo pase será spameado, bloqueado y hackeado desgraciado te voy a decir esto porque un día esto no vamos a hackear a nosotros espera, bueno seguimos me había llamado Robert, tuvo un problemita a ver, mierda si tío voy a hacer el honor a esa gente Mujillo, quién es el canario si saben que se van a la mierda vayan al canal de Mujishin pregúntenselo bueno acá hay muchas cosas escondiditas uy que acrobacia que hizo la vena es una mezcla de como se dice, de batman mezclado con vos conoces a tom rider el juego tom rider si, de la cara si, bueno a mi me hicieron un chiste, me preguntaron, vos sabes quien es lara si, pero si no ponen el nombre completo que en corra, si, pero yo no sabia quien era, y dije no, no se quien es, y me dijo el que te la metio en el que no se que me, no se, me dijo una cosa que me, encima que arrimaba, me hizo, me cago la persona, me cago ah, me dijo el que, el que te pega con la polla en la cara ah, la cago, la cago la cago ah, es que esa persona es el Mujeriego, no? Sí, ahora te vas a empezar a reír del chiste, hijo de puta Uy, ahora sí vino Mujishi con esteroides Te podés ir a la mierda, Mujishi Ya se acorda del nombre de los mutantes que salen del mule ¿Puedes decirme cómo lo mato? ¿Cuál? Tírales los huevos No, 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 sí, tírales los huevos, hijo de puta Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dos, 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 dale, cortásela, cortásela ¿Le vas a cortar, Mujero? Ah, hasta los pocos Jejejeje Mira, sabía que tienen el pocos Miren, está fácil Está bastante fácil Desgracia para Mujishi y suerte para mí ¿Verdad, truedo fácil? Ahí está, dale Queda uno más, uno más Ahora falta que cuando le gane se me caiga encima y me muera ¿Sabes cómo te patearían? ¿Claridad? Sí, hijo de p***, como pase, no sé, canto, canto Justin Bieber, mierda. No, tienes que contar el poema, el poema, lo entiendo. Mierda, se va a caer. Eh, lo maté. Ah, lo maté y lo caí a Mohishi. Joder, agarra la mata de ganja. Ah, hijo de p***. Ah, ¿viste esa? Fue un burrito ahorita más tarde. Sí, te imaginas la tipa esta. Fue un burrito, moviendo el cuevo, como que el agustino. ¿Moviendo qué? Nada. Mataste.